Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para lucir como un millonario, no necesitas derrochar en marcas de lujo ni actualizar tu armario cada temporada. Todo se trata de cuidar los detalles de cada prenda, desde el corte y el ajuste hasta la forma en que combinas todo lo que tienes en tu closet. La verdad es que la ropa no define a la persona, pero puede darle un gran impulso. Un buen traje puede transformarte en el jefe de la oficina, proyectando autoridad, seriedad y profesionalismo. Un reloj elegante puede ser un símbolo de estatus, y los tenis más modernos muestran que tienes un excelente sentido del estilo. Pero nada de esto tiene que ser costoso para que te veas como si valieras un millón de dólares. Hay varios consejos, secretos y reglas que debes seguir para lograrlos sin vaciar tu cuenta bancaria. No necesitas comprar el mismo reloj que tu actor favorito o la ropa de diseñador para verte increíble. Si quieres lucir costoso con estilo, sigue los siguientes trucos. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Usa la regla de un tercio. La regla de un tercio consiste en comprar un tercio de la ropa que compras ahora, pero gastar tres veces más en cada artículo. Esto significa que, en vez de comprar tres pares de pantalones baratos, opta por uno más caro que te durará más. Se verá mejor y podrás combinar de muchas maneras. ¿La clave? Como puedes imaginar, está en la calidad y no en la cantidad. Nadie necesita seis trajes negros, pero todos deberían tener al menos uno muy bueno. Si vas a invertir, es mejor hacerlo en prendas básicas, clásicas y atemporales que puedas usar durante mucho tiempo y que siempre se ven elegantes. Piensa en un par de zapatos minimalistas, un traje negro bien hecho o un maletín de piel para la oficina. 2. Cuida cada detalle. Si realmente quieres verte bien, debes prestar atención a cada mínimo detalle, desde tu camisa hasta tus calcetines, accesorios e incluso la funda de tu teléfono. El traje más elegante puede verse barato y descuidado si, al sentarte, tus pantalones revelan unos calcetines blancos y agujereados. 3. Viste para la ocasión. La mejor manera de vestir bien es analizar la situación y ajustarte a sus demandas y requerimientos, sin sacrificar tu estilo personal. En la alfombra roja, por ejemplo, hay actores que optan por lo seguro y clásico, mientras otros se arriesgan con un saco diferente, unos zapatos con un detalle llamativo o eligiendo un material inesperado. De esto se aprende que, aunque debes seguir los códigos de vestimenta, siempre hay espacio para ser creativo de forma inteligente. 4. Elige colores neutros. Opta por colores neutros en lugar de estampados o combinaciones llamativas. Concéntrate en tres colores que te gusten y que siempre combinen entre sí. Esto hará que tus prendas se complementen y que esos siete outfits semanales se multipliquen, eliminando la necesidad de comprar más ropa. 5. Marcas de buena calidad. Tener prendas de buena calidad no implica gastar una fortuna. Identificando tus básicos según tu estilo, la clave está en saber qué marcas ofrecen estos artículos a precios asequibles sin sacrificar ni un detalle en calidad o apariencia. Por ejemplo, puedes encontrar básicos con una camisa blanca, calzoncillos y una camiseta negra en tiendas excelentes que no te van a consumir la mitad de tu presupuesto. 6. No olvides los accesorios. Los accesorios pueden transformar completamente tu atuendo. 7. Una buena corbata, una fina cadena metálica, un reloj elegante, un pañuelo en el bolsillo de tu saco o una gorra pueden marcar la diferencia. 8. No necesitas tener una gran cantidad. Con dos o tres de buena calidad y a precio módico, tendrás el problema resuelto. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.